Lourdes Ornelas da la última hora sobre el estado de salud de Camilín, el hijo de Camilo Sexto. Los últimos días no habrían sido nada fáciles para Camilín, pues de acuerdo a la información que trascendió en el programa ya es verano el hijo de Camilo Sexto, y Lourdes Ornelas debió enfrentarse a un nuevo bache en su salud que mantuvo en vilo a sus seres queridos. Según lo expuesto, el músico debió ser asistido de urgencia en su hogar de Torrelodones. Las noticias sobre el heredero del intérprete alicantino eran, cuando menos alarmantes. El mismo medio de comunicación desveló que primero debía ser estabilizado para poder ser trasladado a un centro de salud, y así recibir la atención adecuada por los profesionales. Sin embargo, nada se habría desarrollado según los periodistas del magazín de Telecinco. El hijo de Camilo Sexto comenzó a encontrarse mal. Un helicóptero medicalizado del SUMMA tuvo que intervenir de urgencia. Los facultativos que le atendieron afirman que todo apunta a un infarto cerebral, y en pocas horas recibiremos un parte médico, desvelaron los periodistas que ya se encontraban en inmediaciones del domicilio del músico de 35 años. Lourdes Ornelas se sincera sobre el estado de Camilín. Ante la incertidumbre, los reporteros del portal La Razón se comunicaron telefónicamente con la oriunda de México para conocer de primera fuente qué le sucedió al heredero del cantante de Perdóname. Inesperadamente, Lourdes Ornelas estaba calmada en comparación a otras oportunidades que la vida de su descendiente corría peligro. Él está muy bien. Si no fuese así, no estaría yo ahora mismo hablándote así y no estaría aquí, a punto de vacunarme. No es para tanto y él está bien, de verdad. A esta declaración de la expareja del músico de baladas románticas se pueden añadir la actitud de María, actual pareja de Camilín. Si bien, no quiso mantener diálogo con los reporteros expectantes, sí dejó entrever con señas y gestos que su pareja se encontraría estable. No obstante, las dudas aún continúan latentes en los medios de comunicación. Camilín, el gran cambio de actitud que preocupa a sus seres queridos. Camilín siempre demostró ser una persona amable, y cortes con los profesionales de la comunicación, sin embargo, durante las últimas semanas tras que se conocieran los detalles de la inauguración del Museo de Camilo Sesto mantuvo una postura un tanto hostil con los reporteros que generó ciertas inquietudes respecto a su estado anímico.